¿Qué pasa compitrenos? Hoy os traigo una actualización del tutorial de cómo conseguir dinero infinito chicos Ya sabéis que subí un tutorial explicando cómo se podía conseguir usando el subsuelo y las gemas rojas y azules Pero muchos me habéis dicho que no teníais gemas rojas o azules ¿Cómo se podía hacer con otro tipo de gemas? Pues bueno, hoy os lo explico con cualquier tipo de gema Espero que me salga bien y perfecto Así que me pongo los cascos y vamos a ello A ver, lo primero, como bien funcionaba el otro tutorial que si no habéis visto, bueno, lo tenéis por ahí Tenéis que venir a Ciudad Pirita, ¿vale? En Ciudad Pirita tenemos que utilizar el kit de explorador y bajar abajo para averiguar qué tipo de gemas nos intercambia el montañero ¿Vale? Así que bajamos Este montañero siempre está en la misma posición Esto es algo que no cambia, así que no os preocupéis Venimos por aquí y nos encontramos al montañero Y le decimos, ¿Tienes gemas grandes? Tengo gemas grandes Y quiero recibir objetos Vale, gemas verdes nos viene perfecto porque es justo ni rojas ni azules Así que maravilloso Si te pide gemas prisma también vale Si te pide gemas blancas también vale Tú tranquilo que lo vamos a poder hacer con cualquier tipo Pero quédate con cuál es la que te está vendiendo ¿Vale? En mi caso son gemas verdes Te cambia gemas grandes por gemas pequeñas Y lo que vamos a hacer en este truco es engañar al juego un glitch Para que en vez de darnos 40 gemas verdes Nos dé 40 MT's 95 Esto ya lo veréis, será al final del tutorial Porque es ya cuando has hecho todo el proceso Así que de momento aquí hemos terminado Salimos de aquí y nos vamos a Ciudad Rocabelo Una vez en Ciudad Rocabelo chicos Lo que tenemos es que bajar otra vez al subsuelo Esto es algo que no hicimos en el otro tutorial Porque ahí tenemos que comprobar un pequeño detalle del otro montañero El montañero que nos cambia gemas pequeñas por gemas grandes Vámonos a en solitario Ahí está Os voy a decir dónde está exactamente Que bueno ya lo enseñé en el otro vídeo Pero bueno Tenéis que ir por aquí a la izquierda Bajar una calle Saltaros tres No, dos calles Una, dos Y la tercera a la izquierda Y aquí está Nuestro amigo el montañero número dos Vale Vamos a ver qué nos da este montañero Perfecto En mi caso Siguen siendo gemas verdes En sintonía con el otro montañero Eso está claro Pero imagínate que no son gemas verdes Porque las gemas verdes son diferentes Funcionan igual que las rojas y las azules Ya que hay una peana Que podemos cambiar por estas gemas Pero imagínate que me está pidiendo prismas O me está pidiendo gemas blancas Vale Aquí Pues Lo que tendréis que fijaros es en qué gema hay justo debajo Vale Justo aquí En mi caso La que está debajo de las gemas verdes Son blancas Vale Lo veis aquí debajo justo de mi cámara Son gemas blancas En el caso del que tenga aquí gemas blancas O gemas prisma Lo que tendrá debajo Serán O gemas rojas O verdes O azules Eso es lo importante Os tenéis que quedar con ese Porque ahí va a estar el truco Vale Hasta aquí esta parte Ahora sí Nos vamos a comprar una peana Para intercambiársela a este hombre Que nos dé las gemas correspondientes ¿Ok? Ahí está Y ahora nos vamos al centro comercial Subimos a la tercera planta Que es donde nos venden las peanas Que le podemos dar a este buen hombre ¿Vale? Y piso 3 Perfecto Si tenéis gemas verdes Lo que tenéis que hacer Es hablar con esta chica de aquí Y comprarle la peana trapezoidal XS Esta peana Se intercambia por gemas verdes ¿Con qué compréis? Bueno, yo tengo muchísimo dinero Pero bueno ¿Con qué compréis? Vamos a poner 100 Con 100 ya vais a conseguir muchísimo, muchísimo dinero Luego lo podéis repetir tantas veces como queráis ¿Vale? Voy a comprar 100 Por tener Ahí está Porque yo soy gemas verdes Pero si tenéis gemas rojas o gemas azules Tenéis que hacer lo mismo que se hizo en el anterior Recuerdo No me refiero a la gema que os cambia Sino a la gema que estaba debajo ¿Vale? Los que tengáis la gema rara La prisma o la blanca Os tenéis que fijar en la que está debajo Que será o roja o verde o azul Si es roja la que está debajo o azul Si es roja Tenéis que comprar peanas cuadradas Si es azul Tenéis que comprar peanas circulares Esto es importante No hay otra forma En el centro comercial solo se pueden conseguir O gemas rojas O verdes O azules Así que si os salen En el cambio principal Prisma o blanca Tenéis que hacer un truco extra Que es con la que está debajo Así que si la que está debajo es azul Cogeis esta Si la que está debajo es roja Cogeis esta ¿Vale? Y ahora Volvemos ahora sí A por ese montañero Pido perdón si estoy siendo un poco pesado Si estoy siendo un poco repetitivo Pero es que quiero que se entienda bien Porque no quiero que nadie se despiste ¿Vale? Perfecto Salimos de aquí Y ahora nos volvemos al subsuelo En solitario Y buscamos otra vez a este montañero Tenemos que intentar conseguir Tantas gemas grandes como podamos Aquí está el montañero de Ciudad Rocabelo Hablamos con él Y ahora vamos a darle Estas peanas que hemos comprado Fijaos Me voy a quitar de en medio Porque estoy ocupando la mitad de la pantalla Me subo un poquito para arriba Si yo le doy una peana cuadrada Me va a dar gemas rojas Si yo le doy la peana circular Me va a dar azules Pero si le doy trapezoidales Me da verdes Que es lo que me interesa ¿Vale? Así que las vendo todas Perfecto Trato hecho Trato hecho Y ahora conseguimos Todas las gemas verdes Que me interesan En vuestro caso Pueden ser azules o rojas No lo sé Cada uno lo que tenga Y ahora Recibir objetos Vale Mucho cuidado en este paso Lo voy a hacer despacio En mi caso Que es gemas verdes Tanto como si es Rojas o azules Pero básicas Es decir Si aquí te pones Gemas roja Verde O azul L Solo tienes que cambiar Directamente Hacer el intercambio Como voy a hacer yo ahora mismo Yo cojo y se las cambio todas Directamente Sin ningún problema Pero Si lo que tienes aquí En vez de gema verde Es gema prisma O gema blanca Tienes que irte a la de abajo Que te he dicho antes Que será roja Y hacer el glitch ¿Cuál es el glitch? Pues pulsar la A Y arriba a la vez Placa Y entonces Te va a reconocer Esas gemas rojas O azules Y te las va a cambiar Por las gemas prisma O por la gema La que sea a cambio ¿Vale? Te va a dar un mogollón Así que por eso Ni te preocupes Entonces Tienes que hacer ese truco A mi no me funciona ahora mismo Porque no tengo gemas blancas ¿Vale? Esto es importante Si tuviera gemas blancas Podría hacerlo Pero Os pondré un vídeo encima De un Youtuber inglés Que lo hace así ¿Vale? Tienes que hacer el glitch Plap Engañas Aquí no ha funcionado Ahí Ahora sí Engañas al juego Para que te cambie Las de abajo Por las de arriba Yo en mi caso No lo necesito Tengo gemas verdes Así que Directamente se las cambio ¿Quieres gemas verdes? Estupendo Las he cambiado Todas Absolutamente Todas Me ha dado 44 gemas grandes Verdes Maravilloso Nada Maravilloso Pues ya está Con esto Salimos de aquí Y vamos a terminar El glitch Ya estamos de nuevo En ciudad pirita Vámonos otra vez Al subsuelo A ese montañero Para hacer el truco final Ya sabéis que el truco final Si visteis el vídeo anterior Consiste en hacer el glitch Que os acabo de explicar Y engañarle Para que nos dé las MTs Así que Montañero hermano Traigo tus gemas verdes Compañero Ahí está ¿Quieres hacer un truco? Sí Quiero recibir Y entonces Volvemos a hacer el glitch Ahora mismo yo tengo 44 gemas grandes Entonces me daría 40 gemas pequeñas Por cada una de esas grandes Lo cual No, por cada 3 de esas grandes Perdón Que lo he dicho mal Entonces Lo que voy a hacer Es que por cada 3 de esas grandes En vez de darme 40 gemas pequeñas Me dé 40 MTs 95 Que es una barbaridad ¿Vale? Así que pulsamos la A Y hacia arriba A la vez No ha funcionado Ahí está Vale Perdona que me ha costado Un poco hacerlo ¿Vale? Cada gema que yo le vendo Cuenta como Bueno, cada cambio que le hago Cuenta como 3 gemas Que yo tengo Como tenía 40 y pico Me va a dejar unas 15 Unas 15 perfecto Que son como 45 ¿No? Estupendo Pues 15 de estas Me da 200 MTs 95 Que es una barbaridad A cambio de 15 gemas verdes Estupendo Estupendo Estupendísimo ¿Y con cuántas me he quedado? Con 0 Porque justo Estupendo No son 15 gemas verdes Serán 45 Pero bueno Es que hemos liado el juego Con el glitch Así que chicos Con estas 200 MTs Ahora sí Ya podemos hacer el truco Si tenías gemas prisma Ya las has conseguido Y puedes hacer lo mismo Si tenías gemas blancas Ya las has conseguido Y puedes hacer lo mismo Con este truco Puedes engañar al juego Perfectamente Así que chicos Podemos salir de aquí Ir a la tienda Que está justo arriba Y venderlas Exactamente igual Que con el truco anterior Espero que se haya entendido Espero que El que tenga gemas prisma Gemas de lo que sea Pueda hacerlo Porque creo que Con esto ya Lo tendrías Así que espero Que haya servido Vamos a venderlas Nos vamos A las MTs Era surf ¿No? Aquí está Madre mía 210 Ahí veis Muchísimo Muchísimo Dinero Con todo esto Que he conseguido Podría volver A repetir el truco Tantas veces Como quisiera De hecho voy a vender Vamos a vender 200.000 Para que veáis Que llego al máximo De sobra ¿Vale? Y me puedo guardar Unas cuantas Para futuro ¿Vale? Me guardo esto Mira llego 999.000 999.000 De sobra Y tengo Incluso MTs Para vender En un futuro Es increíble Así que nada Compañeros Espero que os haya servido A todos esos Que no supierais Hacerlo con las gemas Que no sabíais Si tenéis cualquier duda Podéis dejarlo en los comentarios O en mi Discord O en mi Twitter Que lo tenéis siempre ahí abajo Y nada más chicos Espero que os haya gustado Dejad un super like De compito No apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao